¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión estamos haciendo un vídeo colaborativo entre Mauro Inc. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y durante el vídeo voy a ir comentando sobre su canal. Es un canal de pesca con mosca argentino. Él es de Mendoza. Tiene muy buen contenido y entre los dos empezamos a conversar una manera de buscar alguna colaboración entre los dos canales para que ustedes los suscriptores de mi canal y ustedes los suscriptores del canal de Mauro Inc. conocieran los distintos canales y pudieran tener un mayor espectro o algún otro canal en donde suscribirse para ir aprendiendo de este lindo deporte. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las creencias que hay sobre la pesca con mosca y los errores que puede tener o las preconcepciones que pueden tener ustedes para ayudarlos a ir avanzando o entrar en este mundo. Y si ya eres pescador y ya estás metido en el mundo de la pesca con mosca, reíste un poco porque hay muchas concepciones que tenemos todos cuando partimos que están erradas y las que hicimos desmitificar en este vídeo. Entonces vamos a ir hablando uno cada uno, cada uno que eligió los temas y si les gustó este vídeo por favor denle like, vayan al canal de Mauro Inc., suscríbanse si todavía no se han suscrito porque la retroalimentación de ustedes es importante para nosotros para poder seguir haciendo estas cosas. Quizás en una de esas nos va también que terminamos juntándonos en alguna parte de la Patagonia chilena-argentina y hacemos un vídeo en vivo. Este vídeo ha tomado bastante tiempo así que si todavía no estás suscrito, suscrita al canal. Esta iniciativa partió antes del fin de semana santo y ahora todavía estamos a finales de mayo y recién estamos armando todo junto y esto lo están viendo el primero de junio que fue la fecha o la meta que nos pusimos con Mauro Inc. Así que síganlo en su canal, déjenos comentarios acá en la descripción del vídeo de qué les parece esta colaboración. No olviden de suscribirse en el canal de Mauro Inc. Y vamos con esas creencias que tienen las personas con respecto a la pesca con mosca. Les puedo contar que hay mucha gente que cree que para entrar a este deporte es necesario tener mucha plata. Pero ahora con todos los productos chinos, la facilidad del comercio, con otras tiendas que están trayendo cosas. Uno puede partir entre 50 y 70 mil puestos, puede partir con un buen equipo. Claro, casi el doble que en un equipo de spinning de estos combos que venden. En equipo me refiero lo necesario que es caña, carrete, línea, líder, tipe y un par de moscas. No se necesita más. No es necesario tener waders. Incluso mi hermano y yo y mi otro hermano, que ya no pesca, pero íbamos a pescar con zapatillas y chora al río. No es lo mismo, pero así partimos. Incluso hay cañas más baratas de pesca con mosca. Puedes dejar un link acá en algún lado en la descripción del vídeo donde pueden ver un vídeo corto. Pero si se fijan bien, esa caña es una caña roja, el mango se ve negro. Y ese mango es negro porque primero es plástico y segundo, en vez de ser de corcho, es de goma eva. Entonces, no se limiten a pensar de que necesita comprarse el mejor equipo para pescar, menos para partir. Y si es que van juntando plata, pueden ir haciendo upgrades. Así que a lo mejor antes de hacer el primer upgrade, estamos en una clase de una mañana. Hay veces que las clases grupales normalmente son más baratas. Preguntan en las tiendas de pesca locales que tengan cerca de su zona o en grupos de Facebook. Porque a veces por 20 mil pesos es una mucha mejor inversión que comprar una línea. Bueno. Es más, yo que ya llevo harto tiempo pescando con mosca, pensé que iba a poder aprender rápidamente a pescar al hilo. Pero me di cuenta que por mucho que traté, estaba muy equivocado y haber invertido en una clase, me cambió la vida. Otro error muy común que cometen los pescadores a la hora de asociar la pesca con mosca con la actividad que ellos pueden llegar a desarrollar, es creer de que la pesca con mosca es muy complicada o es solamente para algunos pescadores desde lo técnico. Y en realidad eso es un error. La pesca con mosca es para cualquier pescador que quiera practicarla, es para cualquier persona que quiera pescar con esta modalidad. ¿Por qué digo esto? Porque no es tan complicado ni tan técnico como en realidad consideran que puede llegar a ser aquellas personas que no conocen o que no practican la pesca con mosca. En realidad, teniendo y adquiriendo algunos conocimientos necesarios en cuanto al lanzamiento y algunas condiciones necesarias para lograr conocer lo que es la pesca con mosca, cualquier pescador puede pescar con esta modalidad. Es algo que les recomiendo hacer a todo aquel que quiera practicarla y que quiera conocerla. Es una modalidad de pesca increíble. Yo, como les comenté en videos anteriores, pesqué de otras maneras cuando comencé a pescar y una vez que descubrí lo que es la pesca con mosca, no volví a pescar de otra manera. Otro error que se comete bastante en la pesca con mosca, que yo he visto harto, es que se parte pero no se invierte la plata de manera adecuada. Es importante que hay que tener una caña, backing, línea, carrete, líder, tippet, moscas, idealmente waders y bototo. Pero mucha gente no invierte en algo importante que es clases. Las clases te hacen dar un salto cuántico entre no pescar y pescar y entender cosas que después al ver los videos o leer les va a hacer sentido. Por lo tanto, los invito a tomar clases. Hay clases grupales que cuestan alrededor de 20 mil pesos. Y lo más importante de las clases, independiente de la entomología o las otras cosas que puedan pensar que quieren aprender, tienen que aprender a lanzar, como dije en el primero. No se olviden que en alguna parte por acá en el link, voy a dejar un link a Mauro Inc., estamos haciendo este video en conjunto. Una colaboración entre el canal de Mauro Inc., un argentino que vive cerca de Mendoza. Y Simonuca, quien habla, para llegar con un video de ustedes que les permita pensar un poquito fuera de la caja. Y dejar de llegar a la pesca con mosca con estos conceptos, estas ideas prehechas que no son tan ciertas. Otra creencia que es un error en cuanto a la pesca con mosca es considerar que en la pesca con mosca solo podemos obtener peces pequeños o capturas pequeñas. En realidad, eso no es así. Al contrario, muchas veces les va a pasar que los va a sorprender el tamaño de los peces que se pueden obtener con este tipo de pesca o con esta modalidad de pesca. Muchos pescadores consideran que no es interesante pescar con mosca precisamente porque piensan que los grandes peces no los van a poder capturar con este tipo o modalidad de pesca. Y en realidad es un error. De hecho, muchas veces les va a pasar que los va a sorprender el tamaño de los peces que podemos obtener. También tengamos en cuenta de que las distancias para poder pescar y las profundidades a las cuales vamos a poder pescar, eso no es un limitante en la pesca con mosca. Tengamos en cuenta ese punto fundamental, ya que muchos pescadores cometen el error de creer de que solo peces pequeños vamos a obtener pescando con mosca. Otro de los conceptos erróneos que tienen las personas en su cabeza cuando quieren partir con pesca con mosca es que hay muchas reglas que seguir, sin embargo, no son tantas. En cada uno de los países en donde viven hay leyes que tienen que cumplir, capturas, fechas en que se puede practicar el deporte, sin embargo, cuando respecta a la pesca con mosca en sí y piensan en reglas, en realidad no hay reglas. Lo que hay son convenciones, hay que aprender mucha palabrería técnica, pero si se fijan en las cañas hay una numeración, en las líneas hay una numeración y si las juntan y hacen el match, por ejemplo, si dice 4 y usan la línea 4 no van a tener problemas. Pero no hay una regla que diga que no pueden usar una número 5 con una número 4 y así sucesivamente. Tienen que probar. Obviamente hay cosas de física que afectan. Lo he dicho en otros videos, por ejemplo, el número de la línea tiene que ver con el peso de la línea y el peso de la línea tiene que ver con el tamaño de las moscas que pueden lanzar. Pero no hay una regla escrita a fuego en que tienen que hacerlo de una u otra forma. Por ejemplo, yo en mis líderes cuando pesco streamers no uso un líder. Uso un pedazo de tippet 0x en todas mis streamers de un metro y medio. Y sería. Mido desde la punta del brazo hasta el hombro, va a hacer un poquito más. Hago un non-slip loop para que la mosca se mueve libremente y listo. Es como yo lo hago. Lo importante es que ustedes descubran cómo ustedes lo hagan. Si no experimentan, si no dejan de pensar en las reglas, no van a ser innovaciones. Y todas las innovaciones en la pesca con mosca han sido porque personas como ustedes no se han guiado por las reglas que creen que existen en su cabeza. Lo que hay son guías. Una guía. El número 4 en la caña es una guía que les indica que esa caña fue diseñada para usar una línea número 4. En un carrete para almacenar líneas número 4. Pero si tienen un carrete para almacenar líneas número 2, no le pongan backing y pongan solo la línea. Si tienen una línea número 3 y una caña número 4, prueben. La línea número 3 es la caña número 4. Mucha gente en muchos foros prueba sus cañas y hay gente que les gusta usar una línea más pesada en una caña más liviana. En el sentido de que usen, por ejemplo, una caña en numeración 4, prefieren usar una línea 5. Y hay gente que prefiere probar varias líneas que tienen en una caña hasta encontrar la que a ellos les gusta y que funciona de acuerdo a como ellos lanzan. Así que para cerrarnos, el punto de las reglas, no hay reglas. Nadie dice que las moscas tienen que ser de materiales naturales. No está escrito en ningún lado. Nadie dice que hay que pescar con luna llena. Voy a hacer un capítulo sobre eso. Y así, no hay reglas. A lo más, a lo sumo, hay guías. Entonces, por ejemplo, yo no usaría líneas más pesadas que la numeración que indica en la caña, a no ser que pruebe algo, por ejemplo, una más pesada, una más liviana. Pero eso soy yo. Ustedes pueden ser distintos. No dejen que las reglas que creen que existen, los limiten. Pensan diferente. Otro punto que quería analizar con ustedes en este video era aquel concepto que tienen muchos pescadores en cuanto a que si es muy joven o muy viejo para comenzar a pescar con mosca. Eso no es así. En realidad en la pesca con mosca no hay edad. No importa la edad que vos tengas, podés comenzar a practicar esta actividad en el momento en el que vos gustes. En la actualidad, cualquier persona que quiera pescar con mosca lo puede hacer. Recordemos de que podés pescar badeando ríos o desde alguna embarcación sin ningún tipo de inconveniente. No es necesario determinada edad para poder desarrollar esta actividad. No importa los años que vos tengas, sino las ganas que tengas de pescar con mosca. Eso hace la diferencia a la hora de comenzar a pescar con esta modalidad increíble. Antes de pasar al siguiente error o concepto mal pensado que tienen muchas personas, es comentarle que este video lo estamos haciendo en conjunto con Mauro Inc. Así que voy a dejar un link acá en la descripción del video, va a salir acá arriba para que conozcan su canal. Él hace muy buenos videos también en español de la pesca con mosca. A equipamiento, sino que más técnicas, pueden verlo, no se lo pierdan. Lo voy a dejar por acá en algún lado, como les decía. Comentarles entonces que el uso de waders y el uso de bototos de badeo no es obligatorio tener. Obviamente es necesario, es ideal tener para poder disfrutar más de la pesca, badear los ríos o meterse en lagunas como esta a pescar en un flow tube. Para no pasar frío. Sin embargo, comentarles de mi experiencia personal que yo estuve sin usar waders como 5 años, no me daba la plata para comprar. Y después de los 5 años conté plata, el primer wader que me compré era de PVC. Pero me abrió más puertas y justamente lo compré porque me había comprado un flow tube y la idea era meterme en las lagunas cerca de Guilleu. Pero como les digo, para partir no es necesario, no lo vean como algo así que tengo que tenerlo, no. Y si van a tener uno, traten de buscar algo que les dure. Ahora, si no piensan salir muy seguido, uno barato les puede servir rapala, FFA. Si lo usan poco, les va a andar bien. Pero si lo usan mucho y salen mucho a pescar, van a tener problemas luego. Otro error común que cometen los pescadores a la hora de pasarse esta actividad de la pesca con mosca es creer que en realidad es solamente para un grupo reducido de pescadores o de buen nivel económico. Eso es un error. Hoy los equipos son muy económicos y se consiguen equipos muy baratos a la hora de comprar tu primer equipo. Eso es algo que quedó en el pasado. En realidad, en un principio, sí la pesca quizás era excluyente por un tema económico. Pero en la actualidad, no. En la actualidad, cualquier pescador que quiera puede pescar con mosca. Puede comprar su primer equipo y puede empezar a practicar esta hermosísima actividad. Es algo que recomiendo que todos consulten y averigüen. Es algo que recomiendo que todos empiecen a practicar. Otro de los conceptos que la gente tiene erróneo con respecto a la pesca con mosca es que cree que pasándose de la pesca tradicional a la pesca con mosca, van a pescar más. Eso puede suceder, especialmente en el futuro. Pero normalmente lo que pasa es cuando uno se pasa de la pesca tradicional. Yo pescaba con pesca tradicional hasta como los 15 años más o menos. Pasarse la pesca con mosca, pasé de pescar normalmente a no pescar nada por dos años. Lo único que pescaba eran las turchas chicas. Y las turchas chicas normalmente ven pasar algo y se le dieran encima. Por algo son chicas y por algo las grandes cuestan más pillarlas porque han aprendido más, tienen más experiencia. Así que no crean que por estar pescando con pesca tradicional y cambiarse la pesca con mosca, de la noche a la mañana van a pescar más. Es muy probable que, como les digo, los primeros años pesquen menos. Bueno, eso fue el video. Espero que les haya gustado. Sé que tenemos que trabajar un poquito más, pero es nuestro primer video, así que sean condescendientes con nosotros. Sin embargo, estamos abiertos a escuchar todas sus opiniones o sugerencias acá en los comentarios para mejorar estas colaboraciones. Los vuelvo a invitar a suscribirse al canal de Mauro Inc. Obviamente, si no están suscritos a este canal, también los invito a suscribirse a este canal. Darle clic a la campanita para que les avise cuando publico videos. Normalmente publico casi siempre videos los miércoles y los sábados. Y por lo tanto, nada más que decir. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!